Y nada, y si quieres te puedo traer, soy aficionado a los trabalenguas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué curioso! O sea, que te puedo explotar la cabeza con un trabalenguas. ¿En serio? Pero mira, me gusta como curiosidad, porque claro, la gente viene a cantar, a contar chistes, pero trabalenguas no. Pues mira, te puedo decir un trabalenguas. Tengo una borrega ética, pelética, peliticúa, collicuerda, diozicúa, pégame, gandilla, andorga, piquiliparda, tuerte y sorda. Si la borrega no fuera ética, pelética, peliticúa, collicuerda, cicúa, pégame, gandilla, andorga, piquiliparda, tuerte y sorda, los borreguitos no serían éticos, peléticos, peléticos, collicuartos, diozicubos, pégame, gandilla, andorga, piquiliparda, tuerte y sorda. ¿Esto para qué te sirve? Para nada.